Joan Laporta ha dedicado dos minutos enteros de su rueda de prensa para dar explicaciones sobre el Barça Gate y los pagos al exvicepresidente de los árbitros, atacando al Real Madrid. Quiero hacer referencia a la presencia de un club, que por su cuenta se ha presentado como acusación particular en el juicio. Un club que dice sentirse perjudicado. Un club que siempre se ha visto favorecido por las decisiones arbitrales. Se ha considerado el equipo del régimen, por su proximidad al poder político, económico. Creo que merece la pena recordar que durante siete décadas la mayoría de los presidentes del CTA han sido exsocios, exjugadores o exdirectivos del Real Madrid. Durante 70 años, las personas que designaban a los que tenían que impartir justicia en el terreno de juego eran exsocios, exjugadores o exdirectivos del Real Madrid. En algunos casos, todo eso a la vez. Que este club se persone y diga que se siente perjudicado por el mejor periodo deportivo de la historia del FC Barcelona. Este juicio servirá para desenmascararlos. Es un ejercicio de cinismo sin precedentes. ¿Qué te parecen las palabras de Laporta? ¿Crees que ha dado las explicaciones necesarias sobre el Barça Gate? ¿Consideras que el Real Madrid debería emitir un comunicado respondiendo al presidente del FC Barcelona? Deja tu opinión en comentarios y síguenos en Real News, donde encontrarás noticias del Real Madrid, de los que hablan del Real Madrid y nada más.